Hoy vamos a hablar sobre la familia. Mi papá es un astronauta. Una vez fuimos al espacio y volvimos antes que alguien se diera cuenta. Mi mamá es una superhéroe. Ella es la persona más fuerte en todo el mundo. Pues mi hermana es una supermodela. Es muy reconocida. Hace pasarelas, fotos y yo soy su manager. En cada familia y en cada lugar hay un momento cuanti. Refrescate con su sabor. Gracias por ver el video.